Tu tarjeta Fonotrack de siempre es ahora la nueva tarjeta Teletrack móvil. Desde ahora podrás jugar a través de Fonotrack, también en la red Teletrack y canchas de carreras de los hipódromos. Pide en las cajas habilitadas tu nueva tarjeta Teletrack móvil. Cargala con el monto que tú quieras. Verifica el saldo y ya estará habilitada para empezar a jugar a través de Fonotrack, canchas de los hipódromos, en toda la red Teletrack o cajas de autoservicio. En Fonotrack, llama, entrega el número de cuenta que se encuentra inscrito en el sobre y el saldo se irá modificando después de cada carrera. En los puntos de autoservicio ingresa tu tarjeta y la clave secreta inscrita en el sobre. Revisa tu saldo y juega con seguridad. En las cajas de los hipódromos y red Teletrack, además podrás realizar los retiros que quieras. Ya lo sabes, ahora tu tarjeta Fonotrack de siempre es la nueva tarjeta Teletrack móvil, recargable con el monto que tú quieras. Fonotrack